Hola, yo soy Ángela Palacios, actriz y dramaturga de Salve Regina. Hola, mi nombre es Paloma Remolina y yo soy directora y co-creadora con Angie. ¿Qué sería internarnos en el universo interno de Ángela acerca de la maternidad, sí o no, y todos los procesos internos y externos por donde pasa ella? Ángela no, Regina. He descubierto un secreto. Bueno, en realidad, claro, la obra parte de una cosa mía interior, que es el tema de la maternidad, entonces al final aparece el personaje de Regina, pero bueno, siempre que creas algo, y por tanto Paloma también está ahí porque somos las dos creadoras, cuando creas algo desde ti estás hablando de ti misma. Así que estamos ahí las dos en esta obra representadas en Regina, pero bueno, pues contando un poco nuestra neurosis, nuestra luz también acerca de este tema. Y eso es, es la maternidad, sí o no. Bueno, es bonito porque cuando uno empieza un proceso creativo realmente no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Y yo creo que Angie no era consciente, o sea, había un impulso fuerte de una necesidad de crear algo, de contar algo. Y quizá por el mismo tema y por la misma resistencia inconsciente o interior de ir a ese tema, pues empezamos por otra cosa. Por otra cosa que, curiosamente, era, o sea, una mujer que tenía hijos. Y hay todo un tema, ¿no? Y justo eso es lo que iba saliendo en las improvisaciones, hasta darnos cuenta de que, ok, nos ha servido como una excusa para entrar, para entrar a lo que Angie quiere contar y luego ir haciendo como espacio, como ir abriendo, 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 hasta que ella pudiera decir, pues es esto. Yo quería crear un nuevo unipersonal, pero no quería hacerlo sola como Mirta, que igualmente Mirta en espera no fue sola, me ayudó mucha gente, pero digamos que la dirección la asumí yo también, principalmente. Pero esta vez no, quería que alguien me acompañara, ¿no? Y yo iba a hacer una obra, el tema que había escogido era sobre Ulrike Meinhof, que, bueno, al que quiera que lo investigue, porque es muy largo de explicar quién es esa mujer, pero bueno, alguien que en su día me inspiró y que me sigue inspirando. Y entonces le pedí a Paloma, con la que llevo trabajando mucho tiempo, en otras compañías, pues que me dirigiera. Ella me dijo que sí, nos dimos el sí quiero y luego durante los procesos de, durante la creación, pues ella un día, yo estaba allí con mi mierda, no encontraba nada y siempre salía a través de Ulrike la maternidad. Y un día ella se me acerca y me dice, y ahora vas a decir, tengo miedo a ser madre. Tú te entregas a un servicio, no sabes qué es lo que tiene que pasar, solamente tienes un impulso de crear y luego descubres que aunque el proceso pueda ser complejo por momentos, cuando das en el clavo de lo que es, hay algo que hace, que se abre, ¿no? Estuvimos dos meses y medio ensayando y tratando y buscando con Ulrike Meinhof y, uuuh, y de repente el día que se, o los días, digamos, porque también fue un proceso, que se fue abriendo a lo que era, era como, es que no paraba de salir la creatividad y salir escenas y salir posibilidades, ¿no? ¡Ay, todo! El teatro es mi marido, mi amante, mi hijo, mi padre, ¿qué más? Mi jefe, mi empleado, no sé, no sé. Del teatro, no sé, es mi, es mi, es el lugar en el que yo me desarrollo, en el que crezco como persona, es mi casa, es mi hogar, es mi pasión. Es... ¿qué es la creatividad? Puede ser una respuesta muy corta o muy... ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Yo diría que es la, la, o sea, la fuerza vital o la fuerza de la vida, simplemente manifestada a través de cada uno, ¿no? La, la, con el color o con el, el tinte que toma esa energía, pasa a través de mí y cómo sale. Entonces, creatividad, pues sería... Es la capacidad de, de crear, no me pongo como la rae, pero la capacidad de crear es como de, 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 sí, de crear vida, ¿no? Sí, de traer algo, algo que no existe aquí, traerlo y manifestarlo. Hacerlo materia. Sí. Muy bien. Choco. Todo eso es el teatro. ¿Cómo te quedas? Sí, yo quizá lo primero que pensé cuando preguntaste fue, para mí son casa. A mí me gusta mucho que, que el público esté cerca y como público estar cerca de lo, de lo que está pasando porque tienes acceso a permitir que se haga un juego que, entre comillas, podría ser más cotidiano, como si fuese un voileo, que estás observando de cerca algo que está pasando y creo que es mucho más fácil, entonces, tocar ese universo interno de lo que está sucediendo en el escenario. Que no están suficientemente reconocidas, que son una maravilla, que dan la oportunidad de, como bien dice su nombre, de vivir el teatro próximo, ¿no? De vivirlo de cerca y que con esto que comentaba antes Paloma de que el teatro se da cuando se comparte, que si no, que tiene que haber un testigo, es una suerte poder ser testigo en la intimidad. Pero no es menos importante o no es menos bestia, no es menos revolucionario o menos transformador lo que ocurre en una sala pequeña, ¿no? Y lo es de otra manera, porque tienes eso, eres como, tienes la oportunidad de asistir a algo íntimo y entonces, por tanto, se vuelve especial. Estar aquí, a pesar de la dificultad, digamos, externa, pero también de las dificultades internas, de mirarte lo que no te permite abrir el canal, es como, ole, ¿eh? O sea, ¿te dedicas a lo que amas porque sí? Sí, cuando además eso, como que la... socialmente, ¿no? Lo que nuestra cultura, por un lado, aprecia mucho el arte a los artistas y por otro lado los desprecia porque son unos saltimbankis que no trabajan. Entonces, cuando te enfrentas a decidir que quieres ser artista, pues todo está un poco como en contra, ¿no? A no ser que hayas nacido en una familia de artistas y que entonces ya, pues eso se vea como algo positivo, pero muchas veces es eso, como, ¿qué vas a hacer con tu vida? Cuando en realidad, pues, vas a hacer algo maravilloso para ti y para el mundo. Pues mira, como dice Regina, no puedo pedirle a la vida que me dé más de lo que ella me da. Así que, ¿qué espero de la vida? Espero que me ayude a aprender todas mis lecciones, entre ellas la de soltar y que me muestre el camino para abrir más el corazón y saber amar, que a veces pensamos que sabemos amar, pero no, esperamos. No sé por qué estos días me he acordado mucho de Eric Fromm, el libro del arte de amar, que dice, estamos muy preocupadas y preocupados en que nos amen y nos olvidamos de aprender a amar. Así que, eso le pido a la vida, que me siga enseñando. Eso espero de la vida. Seguir aprendiendo de estar aquí. Sí, yo a disfrutar cada vez más. Al final, cuando te vas, lo único que te llevas es lo que has amado. O sea, que aprender a disfrutar más, a amar más y a reírme más. O sea, soy adicta a la risa, pero me quiero reír aún más, ¿no? Y una vez dije que me quería morir de un ataque de risa. Sí. Creo que algo habré pillado si me muero de un ataque de risa. No, 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 no. Gracias por ver el video.